¿Es que el Mental de NA es peor al de LAN o los dos son unos muertos? O sea, solo Q, el DNA es mucho mejor Pero porque en NA les chupa un huevo la realidad O sea, no es como, no sé O sea, si vos perdés un juego les chupa un huevo Pero siento que no es lo mismo Y después, no sé, tenés a, no sé, el LAN donde juega mi abuela más o menos Y bueno, que se va a tiltear, boludo Se tiltean porque son todo malo, ¿no? Se tiltean entre ellos, literal ¿Crees que por su doble Briar nunca va a llegar a tocar un objetivo? O sea, yo creo que Riot se va a encargar de que sí Porque es un champion que se ve vistoso O sea, imagínense, están viendo un juego competitivo Y de la nada sale una ulti volando y chacea todo Es re divertido, a ver Yo creo que depende de Riot A mí no me gusta Se ve bastante, se ve bastante choto Pero de jugar al menos De ver capaz es más divertido Un miedo que te he hecho ese canyon full loco Claro O sea, imagínate que estás farmeando tu jungla y la nada te sale un enfermo en ese champion No, no sé, se puede Ramos Open Que sí, Open ese champion de mierda Nada, dejo a Ramos Open porque siento que sí es counter, ok Pero, flaco, ya piquearon Zion Siento que, déjenme explayar Siento que es counter, sí Pero no es un hard counter, es como Whatever, o sea, no me impacta a mi champion O sea, ¿puedo cagarlos a palo a todo lo demás? Menos al Ramos No, pero es cierto que en este server de mierda juega Nevelyn Boluda, me había olvidado de ese champion pedorro Boludo Ay, Dios Voy a jugar este y lo voy a correr todo el mapa, boludo Estúpido, boludo Qué bronca la gente que juega Evelyn, boludo Ah, este server, boludo, lleno de Evelyn Mugrosas, boludo Bueno Ya vengo Volví, viejo, volví ¿Qué pasó, viejo? ¿Cómo terminó el draft? A ver, ok, buen draft No me disgusta Piqueamos una leona, sorpresivamente Una leona Con este champion O sea, el tema es que creo que van a farmear a mi top Pero me chupo un huevo ¿Pero sacaste Evelyn en un mundial? Sí, pero ese meta era de Evelyn O sea, es diferente Ahí Evelyn estaba buenísimo Ahora O sea A ver, como es solo Q funciona Pero Si mis laners Pushean Lo podemos perder ¿Tenés frío? No, pero Tengo este busito Igual abajo Después le muestro Pero tengo una remera que tiene un zapito A ver No sé si se llega a ver Tiene el zapito Pero no sé si se ve Ay, está muy chiquito Pero me la regalaron en En el evento que fuimos a México De la final Y atrás tiene una Cosa mía como de Lee Sin Es buenísimo Voy a patear todo Nomás para cobrirle el primer passing Pero después me voy a la mierda O sea, ¿quién le va a hacer recibir al PSG, flaco? Mirá si le voy a ir al PSG, bol O sea Primero O sea, primero Considerando Futbolísticamente Hablando El PSG Número 2 Yo soy hincha de Rainbow Ahora, amigo Tengo los pantalones de Rainbow Ahora que What the fuck Bueno, que no me dan los dueños de Stralbo Si no Cagamos Les iba a decir Que me iba a poner la remera de Rainbow Antes de jugar Pero dije Uff Me pongo La pierden Pero 200% Amigo De hecho Tengo una idea, gente Me regalan una remera del PSG Me la pongo Y pierden 100% O sea, 100% Esa la play, bol Ustedes quieren que gane Rainbow O gane esa 2000% pierden esos pies, bol Yo más seguro Chivo, al que raro se siente Va No sé si Será común Pero cuando estoy jugando mucho Autofill en Lash Como que Pierdo la magia en la jungla, bol No sé Pierdo mis super clears Me siento un Un pete, bol Literal Gracias, guachín Ok, medio hasta luego ¿Podemos dividir bot? Maybe Uh, estoy pa' esa Bueno Vamos a dividir bot Gracias Guachín Gracias por los subs Perdón Le cayó uno en alpir O sea Ustedes se dan cuenta Ese dona A mujeres No más subs Así que Acá no va a tirar ni uno Eso está seguro Espera ¿Este pibe me vio? No, no Perdón ¿Y el flash, amigo? ¿Para la semana que viene? ¿O qué? Excelente Excelente Ay, bueno Ese flash Dudoso Pero bueno La banco O sea Lo banco Si se moría Después de hacer eso Era un pete Literal Era el pete Más grande Del server Pero bueno Está repiola esa skin ¿Qué skin es esa? Es el cósmico ¿No? Ese Igual tengo los sistemas ¿Cómo poronga Cambio esto, boludo? Está al revés ¿Qué es esto? O sea Yo lo tengo al revés Perdón Ay, boludo Un psion soleando A suene Irelia Solo en este server Pasa eso Bueno, el psion Desolver Se soleaba A los pibes Igual Pero bueno Ese lobito Me chupa un huevo Quiero hacer Fast clear Para irme a bot Y matarlos De nuevo Igual no gastaron Nada, ¿no? No gastaron Clips O sea Se murieron Nomás Estoy viendo Illegal actions En la top lane Acá Una Q picante Ahí Ah, casi Bueno Por lo menos Saqué un kill Pero no le pude ayudar A frisear la wave Porque el saiyan Lo va a cagar a palo Acá Milagro no hago Tampoco Pero Está la Evelyn Ahí Me parece Gracias por los sub Amigos Muchas gracias O sea que O sea que Se pone a vaquear Ahí nomás Yo creo que está ahí Va a flashear Probable Va a tener Flashear El flash Pero podemos Invadir acá Ahora No tiene flash Vení, vení Hijo Por acá No tiene sweeper Así que le podemos Ir acá No, pero no la vio Ay, ay, ay Amiguito Este tiene flash O sea Va a flashear acá Si, che Menos ganas De flashear Tenía ¿Qué onda esta Bryar? O sea En mi juego No se vio bien Pero yo la sentí Decente O sea Ok Tiene futuro Diría Un vasito ahí Humilde Aparte Imagínense Salen de mi equipo Y piensan Que lo voy a carrer Y le piqué Una Bryar Armurosa Ahí Impedo amigo 0-20 Voy a salir Chance que lo carré Con ese bicho Cero chance Está buena la idea O sea Igual A ver Tampoco es que sacaron Un champion Que es completamente Diferente a todos O sea Bryar En cierta forma Se parece a un par Onda No es como La mecánica la doble Y la ulti Si es rara Pero tampoco es tan difícil O sea Hace que el juego Sea más fácil De hecho La mecánica O sea Imaginate La Bryar Yendo a eso Y No sé Es literalmente No tiene que clickear O sea Hace todo el champion Pero si lo banco Para mi mecánica es rara No sé Fue la ulti de Echo Por ejemplo Que voy a decir Sal la mierda Que es esto Quiero sacar estos guardas Acá Gracias por los sub Chicos Bueno Voy a odiarlos Ya me aburrí Se pique acá Igual la cosa Debería estar Con el Bueno Da igual Con el Ezreal Pero si se comen Las Q No ¿Por qué me stuneo a mi? Uy Chau Yo quería el kill Viejo Bueno Tampoco la pavada No sé El Aphelios Se quedó parado ¿Qué año partiste Juegando al LOL? 2012 11 años Holy fuck Cuanto más tiempo pasa Más vergüenza Me va a responder Esa pregunta Mamita Un abuelo Literal Poco más Soy un fundador De League of Legends Amigo Bueno Vamos a diviar de nuevo Mío No pasa nada ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ulti? ¿Y ese dive? ¿Ese dive sale? Lo mató justo Chau Igual esta Irelia es Pésimo ¿Por qué Needle El Eiger Es Mike rojo Y el azul? Porque es un champion De o daño O movimiento O sea Con Needle No querés estar Mucho tiempo No sé No querés el smite verde El smite verde Lo único que te da Son stats De pete Lideral Para tanquear Yo no quiero un escudito De mierda Quiero hacer o daño O moverme rápido Por el mapa El que puso la Irelia de post Lo banean Hacia aguachín Tengo que admitirles Me da mucha paja Hacer stream en VR Tipo Siento que ¿Cómo explicarlo? Siento que se vuelve Muy repetitivo Como todos los años Siempre hago lo mismo En VR Y siempre O sea Nunca me cruzo A alguien bueno Digamos En el sentido de O sea Los pro players Ya en esta época Ya no juega nadie Son todos malos Entonces me da un poco de paja Este se quedó acá ¿No? Casi No estoy exhausto Igual de hecho En una de esas Lo mato Pero Go Ahora también aprendí A hacer el combo De Nidalee Con la E Casi siempre Está bastante free Si lo haces así Si lo haces así Antes hacía muy mal El combo de Nidalee Después lo empecé a hacer Bastante bien Perdón Perdón ¿Y estos? ¿Y estos atrevidos? Tiene Bueno Se lo dejo a la R El combo El combo no es nada raro O sea Es tirar la E Antes de tirar la Q Es el Combo de Nidalee Pero O sea Si no sos consciente De que hace más damage Cuanto más este low No le das mucha bola Eso es lo que tiene No llega hasta Q Uy Esa ulti Tenía flash este ¿Y ese TP? ¿Capaz está en los raptors La Evelyn? No Pero creo que tiene un campo acá Debería tener los golems En teoría Ah Era el red Que un look Escuché ruido Pero no sabía dónde WTF ¿Eso es legal? ¿Es legal escuchar? El ruido de un campo Que no ves Pensé que era el ¿What? ¿Eso es legal? A ver ¿Qué? Está mal hecho esto A ver Es un bug eso WTF Man está ahí ¿What? No tiene lógica eso ¿Qué? Gracias monzón WTF Bueno Se aprenden cosas todos los días Supongo Chivoque que hacemos Jugando para este pibe Boludo Salgamos de top Boludo Este pibe Le sacan dos niveles Wallhack en stream Literal A ver Está en el rey No pasó en el ping Así que creo que no Pero esto contra Evelyn Encima está re broken O sea Literalmente el chiste Del chamen Es que no lo veas Onda ¿Qué pija es esto? Boludo Riot juegos Amigo Bueno yo lo voy a abusar El que se duerme Boludo Amigo A ver Ah Vieron Estaba en top Con razones Nos parecía El ruidito Porque estaba en top Bueno Tiene lógica Tirelia Tiene unas ganas De perder Amigo Perdón No tenés flash Amigo Ya lo O sea ¿Qué estás haciendo Amigo? ¿Qué te comiste? Piu A ver Le clavo un lanzazo Ay No Lo asustó Con la ulti Estoy casi seguro Que si no hacía eso El GP No 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 Che Pujar medio No No O qué onda ¿Qué lo es? ¿Esto es master? Grandmaster casi No sé Supongo que es master Son pésimos O sea Esto Vale gente acá Defienda a mi cangrejo No No ¿Qué? ¿Tiraron FF? ¿Qué? ¿Por qué tiraron FF? Man Estaba re ganable Ese juego Man Obviamente Este juego Iba a durar 20 minutos O sea Estoy jugando Nidale contra Evelyn Uh Se están puteando Amigo Igual jugué bastante mal Si era mejor La ganaba solo Seragio h Fen A Amigo L En